Knock, knock Entre todos, los dueños de un oscuro corazón Perversos y maleados en las artes De la clase de las dadas que se arte ¡Jolá! Aquí no hay leones, ni hay corderos Y en asilo ovos dominan los senderos Aquí no hay reglas, solo hay locura No hay lugar donde gobierne la cordura Las cojeras fuimos entre aquellos Los dueños del hierro en el corazón Los que viajamos entre cada sombra Nos embriagamos cada piche hora ¡Jolá! Temo en la Biblia, las llamas se estallan Le denos marca a las tres de la mañana La hora maldita, noches marcadas Puedo ver este oro en tu mirada Tu boca se cae y los dos ingestos Siempre a tu pecho, ya sin aliento Corso corriendo es tu miedo sentir Que en este cielo no tiene fin La noche eterna El sol no brilla La luna roja ilumina la colina Lujuria y juego Obras de arte En esta villa la muerte va a acariciarte Escogidos fuimos entre aquellos Los dueños del hierro en el corazón Los que viajamos entre cada sombra Nos embriagamos cada puta hora ¡Jolá! ¡Jolá! ¡Jolá!